El Oro por primera vez participará de un simulacro de tsunami, el mismo que permitirá evaluar el trabajo de los organismos de socorro al momento de pasar por un evento como estos, así como la capacidad de la población y su apoyo que permitirá salvaguardar su integridad. Es un simulacro nacional, es con la intención justamente de medir la capacidad de respuesta de la comunidad y también del estado de su conjunto para activarnos a este tipo de amenaza, tsunami. Entonces en el caso del Oro tenemos cinco cantones dentro del perfil costero, pero vamos a trabajar en esta primera oportunidad con tres cantones, que es el Cantón Santa Rosa, específicamente en la isla Jambelí Balneario y en la isla Casitas. En el Huabo con Bajo Alto y en Machala con Puerto Bolívar. Por otro lado, hace casi un año se implementó el sistema de alerta temprana en las provincias de Esmeralda y Manaví. En el Oro este año se implementa este sistema. Nosotros como el Oro estamos en este año, vamos a incorporarnos recién en este sistema de alerta temprana, en la primera fase. Las otras provincias ya tienen su sistema de alerta temprana, me refiero a Manaví y Esmeralda. No hemos querido quedarnos fuera, estamos acelerando el proceso de incorporarnos al sistema de alerta temprana y es por eso que justamente un simulacro sobre esto nos va a permitir generar capacidades de reacción y también evaluar nuestra respuesta y la capacidad comunitaria. Cabe indicar que el tema de Jambelí, para conocer su situación y los posibles mecanismos de mejora, se debe hacer un estudio en la que se pedirá la ayuda del SPOL para actualizar y valorar el diseño y determinar qué es lo factible para la playa. Marta Contento, Noticiero TV Oro.